El rock, desde su surgimiento, ha sido un emblema de rebelión, desafiando normas sociales, rompiendo moldes y, en muchos casos, explorando los aspectos más oscuros de la experiencia humana. Es un género que ha influenciado a generaciones, llevando a sus seguidores a cuestionar lo establecido, a romper con lo convencional y, a veces, a abrazar la oscuridad. ¿Cómo es posible que alguien tan profundamente arraigado en esta cultura, un líder de la subversión musical, pueda encontrar un camino hacia la fe cristiana que parece estar en total contradicción con los valores del rock? Marilyn Manson, un nombre que ha resonado en la escena del rock industrial durante décadas, es la personificación de esa rebeldía y oscuridad. Su imagen ha sido sinónimo de controversia, con letras que desafiaban lo sagrado y actos que escandalizaban al mundo. Sin embargo, detrás de la máscara del Antichrist Superstar, se esconde una historia de transformación que pocos podrían haber anticipado. ¿Qué ocurre cuando el príncipe de la provocación es alcanzado por una luz que lo lleva a reconsiderar todo lo que ha representado? Marilyn Manson, nacido como Brian Hugh Warner, no solo es una figura del rock, es un ícono cultural que ha simbolizado el rechazo de lo convencional. Desde el inicio de su carrera, Manson se ha destacado por su estilo transgresor, su maquillaje extravagante y sus actuaciones provocadoras que desafiaban los límites de lo aceptable. Sus conciertos no eran solo espectáculos musicales, sino experiencias teatrales diseñadas para incomodar y hacer pensar a su audiencia, explorando temas de alienación, poder y nihilismo. La imagen que Manson cultivó no fue un accidente. Con un agudo sentido del espectáculo, supo cómo canalizar las inquietudes de una generación desencantada, utilizando su música y su presencia en el escenario para expresar una visión del mundo oscura y crítica. A través de álbumes como Antichrist Superstar y Mechanical Animals, se convirtió en un símbolo de la contracultura, desafiando no solo a las instituciones religiosas, sino también a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, a pesar de su éxito y su estatus de icono, el peso de la fama y la constante controversia comenzaron a pasar factura. Manson, que había construido su carrera sobre la provocación, empezó a enfrentar los desafíos personales que vinieron con su vida pública. La presión de mantener su imagen, las luchas internas y la soledad que acompaña a la celebridad. Estos factores, junto con una creciente desilusión con la escena musical y la búsqueda de un propósito más profundo, empezaron a influir en su perspectiva de vida. Es en este contexto que comienza a surgir una transformación inesperada. Para muchos, la idea de que alguien como Marilyn Manson pudiera girar hacia el cristianismo parecía impensable. Sin embargo, la historia de su cambio no es una simple conversión de la noche a la mañana. Es el resultado de un proceso largo y complejo, en el que Manson empezó a cuestionar no solo su carrera, sino también las creencias que había sostenido durante años. ¿Cómo llegó alguien que se autoproclamaba el anticristo a reconsiderar su relación con la fe y, eventualmente, a abrazar el cristianismo? Esta es la historia de un hombre que, a pesar de estar rodeado por la oscuridad, encontró un camino hacia la luz. El cambio en la vida de Marilyn Manson no ocurrió de un día para otro, y ciertamente no fue el resultado de un solo evento. La transición de líder del rock a cristiano fue un proceso gradual, marcado por momentos de introspección, encuentros significativos y una creciente insatisfacción con la vida que había construido. Manson empezó a darse cuenta de que la imagen que había creado, aunque poderosa, también lo había atrapado en un ciclo de autodestructividad y alienación. Uno de los catalizadores clave para este cambio fue su creciente interés en la espiritualidad, que comenzó a manifestarse en conversaciones con amigos y colegas que tenían una fuerte fe cristiana. Estos encuentros, a menudo casuales, fueron plantando semillas de duda en su mente acerca de la dirección en la que estaba llevando su vida. Manson, que siempre había sido un pensador crítico, comenzó a cuestionar las creencias que había adoptado en su juventud y a explorar nuevas formas de entender el mundo. A medida que estas dudas crecían, también lo hacía a su distancia de la escena del rock que había dominado durante tanto tiempo. Manson empezó a sentir que la cultura que había ayudado a crear ya no lo satisfacía y que la constante búsqueda de controversia y provocación no le daba el propósito que estaba buscando. Fue durante este periodo de reflexión que empezó a considerar seriamente el cristianismo, no solo como una fe, sino como una forma de vida que podría ofrecerle la paz y el sentido de comunidad que tanto anhelaba. El proceso de conversión de Manson no estuvo exento de desafíos. Abandonar la vida que había conocido durante décadas y adoptar un nuevo conjunto de creencias fue una experiencia difícil, llena de dudas y temores. Sin embargo, a medida que profundizaba en su exploración de la fe cristiana, empezó a encontrar respuestas a las preguntas que lo habían atormentado durante tanto tiempo. La Biblia, que antes había despreciado, se convirtió en una fuente de consuelo y guía, ayudándole a replantear su vida y su carrera. Lo que es quizás más sorprendente de la conversión de Manson es la forma en que ha empezado a reconciliar su pasado con su nuevo presente. En lugar de renegar de su historia en el rock, Manson ha comenzado a reinterpretarla a la luz de su fe, encontrando nuevos significados en sus antiguas canciones y actuaciones. Para él, el cristianismo no ha sido una ruptura total con su pasado, sino una nueva forma de entenderlo y darle un propósito más profundo. Este viaje espiritual también ha tenido un impacto significativo en la música de Manson. Aunque sigue siendo un artista provocador y controvertido, su enfoque ha cambiado. Las letras de sus nuevas canciones reflejan una lucha interna más compleja, un diálogo constante entre su pasado oscuro y su búsqueda de redención. En lugar de ser una simple conversión, su adopción del cristianismo ha dado lugar a una evolución artística que sigue desafiando las expectativas. A pesar de las críticas y el escepticismo de algunos, Manson ha demostrado que el cambio es posible, incluso para aquellos que parecen estar más allá de la redención. Su historia es un recordatorio de que nadie está tan lejos de la luz que no pueda encontrar su camino de regreso, y que incluso los más rebeldes pueden encontrar un propósito y una paz que trascienden las oscuras sombras de su pasado. La historia de Marilyn Manson, del líder del rock a cristiano, es una de las más sorprendentes y comentadas en la música contemporánea. Es un testimonio de la capacidad de cambio que existe en todos nosotros, y de cómo la fe puede proporcionar un nuevo propósito, incluso a aquellos que han pasado la mayor parte de su vida rechazándola. Manson, que alguna vez fue visto como el epítome de la rebeldía y la provocación, ha mostrado que incluso las figuras más controvertidas pueden encontrar un nuevo camino. Su conversión al cristianismo no solo ha sorprendido a sus fans y detractores por igual, sino que también ha ofrecido una nueva perspectiva sobre su vida y obra. Es una historia que desafía las expectativas y muestra que el poder de la redención es real. La relación entre el rock y el cristianismo siempre ha sido complicada, y la conversión de Manson plantea preguntas importantes sobre cómo estos dos mundos aparentemente opuestos pueden coexistir. ¿Es posible seguir siendo un artista provocador mientras se abraza una fe que predica la paz y el amor? ¿Cómo se puede reconciliar un pasado oscuro con un presente iluminado por la fe? Estas son preguntas que Manson sigue explorando, tanto en su vida personal como en su música. En última instancia, la historia de Manson es un recordatorio de que todos somos capaces de cambio y crecimiento, sin importar lo lejos que hayamos llegado en una dirección particular. Es una invitación a reconsiderar nuestras propias vidas y a reflexionar sobre las decisiones que hemos tomado y hacia dónde nos están llevando. Si alguien como Marilyn Manson puede encontrar redención, entonces quizás todos tenemos la posibilidad de encontrar un propósito más profundo y una paz duradera. El viaje de Manson hacia el cristianismo no ha sido fácil, ni ha estado exento de controversias, pero es un ejemplo poderoso de la capacidad humana para la transformación. Es una historia que sigue desarrollándose y que probablemente continuará sorprendiendo e inspirando a muchos en los años por venir.